Escuchemos a Edward Lawrence precisar en tres puntos su idea del caos. Si un solo aletear de las alas de una mariposa puede generar un huracán, lo mismo es cierto para los aleteos previos y posteriores de la misma mariposa, así como el aletear de otros millones de mariposas, sin hablar de las actividades de innumerables criaturas más poderosas y en particular de nuestra especie. Este primer punto, como ya lo vimos, es bien comprendido por el público en general. Si el aleteo de una mariposa puede desatar un huracán, puede ser también decisivo para impedirlo. Por supuesto, pero el tercer punto es el más importante y es el que da trabajo a los científicos. Más generalmente, propongo que, al pasar de los años, las pequeñas modificaciones no aumentan ni disminuyen la frecuencia de los fenómenos climáticos como los huracanes. Lo único que pueden cambiar es el orden en el que estos fenómenos se producen. Volvamos al modelo de Lorenz. Recuerda que cada punto del espacio representa un estado de la atmósfera. Algunas zonas corresponden a un buen clima y otras a un clima huracanado. Supongamos que esta pequeña bola representa la zona donde hay un huracán. Tomemos una condición climática inicial y observemos su trayectoria. De tanto en tanto, cuando la trayectoria entra en la bola, se produce un huracán. Miramos la proporción de tiempo entre cero y t, en la que sople el huracán. Parece difícil adivinar el momento preciso en el que la trayectoria entra en la bola. Pero el tiempo promedio que pasamos en ella converge a un límite cuando t va hacia infinito. Aquí, aproximadamente el 5.1% del tiempo. Ahora tomemos otra condición inicial y hagamos el mismo cálculo. Vemos aún que el tiempo de estancia en la bola tiende, en promedio, a un límite. ¡Ajá! Este límite es el mismo que antes, 5.1%. Intentemos con otra trayectoria. Funciona. Obtenemos el mismo límite. Y, sin embargo, las trayectorias son muy diferentes. Son sensibles a las condiciones iniciales, a las alas de las mariposas. Pongamos otra bola rosa y otra más verde, quizás representando la nieve y la canícula. Mientras una trayectoria se desarrolla, atravesa las bolas en un cierto orden. Para ver qué pasa, consideremos tres trayectorias partiendo de tres condiciones iniciales diferentes. En las trayectorias, las situaciones huracán-nieve-canícola se alternan de una manera incomprensible, diferente de una trayectoria a otra, imposible de entender. Pero, las proporciones de amarillo, verde y rosa convergen rápidamente hacia los mismos límites. Aquí, 5.10, 14.03 y 7.40%. Todo sucede como si, al azar, eligiéramos bolas amarillas, verdes o rosas, con probabilidades bien precisas. Escuchemos de nuevo a Lorenz. Las pequeñas modificaciones no aumentan ni disminuyen la frecuencia de los fenómenos climáticos como los huracanes. Lo único que pueden hacer es cambiar el orden en el que estos fenómenos se producen. Esta es una afirmación científica. El objetivo de la predicción ha cambiado. Ahora se trata de intentar predecir promedios, estadísticas, probabilidades. La idea es que estas estadísticas son, quizás, insensibles a las condiciones iniciales y a los aleteos de las mariposas brasileñas. Esta hipótesis no demostrada, la de la posible coexistencia de un caos meteorológico donde los movimientos futuros son sensibles a las condiciones iniciales y de una estabilidad estadística insensible a las condiciones iniciales, demoró un tiempo antes de ser formulada matemáticamente. Lorenz estaba probablemente un poco apenado por la excesiva simplicidad, por decirlo menos, de su modelo atmosférico de dimensión 3. Con la ayuda de dos físicos, Howard y Marcus, ingenió un sistema físico real, aunque aún simple y aún lejano del verdadero fenómeno meteorológico. He aquí un molino. Consiste de una rueda alrededor de la cual están suspendidos cubos de agua. Los cubos tienen agujeros por debajo, por los que el agua se escapa más rápido mientras mayor sea el nivel de agua. Hasta arriba, abrimos una llave y observamos el movimiento. El molino gira a veces a la izquierda y a veces a la derecha. Y parecería que somos incapaces de predecir el sentido en el cual girará dentro de algunos segundos. El movimiento parece totalmente errático, impredecible, caótico. ¿Hay alguna relación entre el molino y el atrator de Lorenz? Elijamos tres números para describir el molino. Por ejemplo, la velocidad angular y las dos coordenadas de su centro de gravedad. La evolución de estos números dibuja una curva amarilla en el espacio. Increíble, ¿no? Increíble, ¿no? Nuestro molino se mueve como una mariposa. Cambiemos imperceptiblemente nuestra condición inicial. Al principio, los dos cubos están vacíos. La rueda de la izquierda está rotada a dos grados, mientras que la de la derecha solo está rotada a 1.9996 grados. Haría falta un microscopio para notar la diferencia. Bien, observemos la dependencia sensible a las condiciones iniciales. Después de cierto tiempo, ambos molinos tienen comportamientos completamente diferentes. Veamos si el molino satisface la afirmación estadística. Nuestros dos molinos parten casi de la misma posición. Miramos sus velocidades unas 25 veces por segundo durante 5.000 segundos. Esto es 125.000 observaciones. En cada observación anotemos la velocidad de rotación de la rueda. Una idea sencilla es hacer lo que hacen los estadísticos, un diagrama de barras para ilustrar la distribución. Hemos partido el rango de velocidades en 35 intervalos de la misma longitud. Y hemos contado el número de veces donde la velocidad estaba en cada uno de estos intervalos. He aquí el resultado. Algunos intervalos parecen ser más visitados que otros. Nuestros dos molinos se comportan de maneras muy diferentes. Hay una dependencia sensible a las condiciones iniciales. Pero la observación es que las dos series de datos, aunque diferentes, son estadísticamente idénticas. Los diagramas de barras tienden a volverse idénticos. ¡Funciona! Parece que Lorenz tiene razón. Cuando la estadística del futuro de una trayectoria es insensible a las condiciones iniciales, decimos que la dinámica posee una medida de Sinae-Ruel-Bowen, una medida SRB. El objetivo de la predicción se vuelve, entonces, determinar estas estadísticas. Por ejemplo, observemos la evolución de la temperatura, una de las coordenadas de las ecuaciones de Lorenz, a lo largo del tiempo. Dibujamos una vez más un diagrama de barras, como lo hicimos con el molino. Para cada intervalo de temperatura, anotamos la proporción de observaciones que caen en este intervalo. Aún si consideramos trayectorias muy diferentes entre sí, los diagramas tienden a volverse idénticos después de un largo periodo. El atractor de Lorenz posee una medida SRB. Todo sucede como si la temperatura evolucionara al azar, pero con probabilidades precisas. Queda mucho por hacer, tanto en matemáticas como en física. Hay que encontrar estas distribuciones, estas probabilidades, si queremos decir algo útil. Esperamos haber hecho justicia a Lorenz, que no se contentó con decir que el futuro depende fuertemente del presente. Muchos antes que él ya lo habían dicho. Su contribución es también, y quizá sobre todo, mostrar que, centrándonos en preguntas estadísticas, podemos preservar el carácter predictivo de la ciencia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.